Qué gusto saludarte nuevamente en este viernes con toda la información del tiempo. Bastante frío hace en gran parte de la República Mexicana. ¿Y qué sucede? El frente frío número 22 sobre el Golfo de México y la masa aérea polar que lo impulsa genera estas condiciones, algunas bajo cero en el norte del país, la caída de agua nieve también en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Coahuila y es que ingresa un nuevo sistema frontal. Tenemos dos, afectando la República Mexicana que deja también vientos fuertes a lo largo del noroeste de la República y el número 22 en el litoral del Golfo de México. Tenemos cielos despejados, eso incrementará las temperaturas que continúan los próximos días para este fin de semana, así que si tienes planes al aire libre, bueno, disfrútalo mucho porque tendremos tardes soleadas, pero las temperaturas por la mañana muy, muy frías. Aquí en la ciudad de Guadalajara está tarde una temperatura máxima de 25 y los próximos días continúa el cielo despejado con temperaturas mínimas entre los 8 y los 9 grados. ¿Hay más información?